El decano del fútbol español termina con las presentaciones oficiales de los jugadores que han llegado en este mercado estival. El nuevo lateral izquierdo del Recre, Rahim Alassam, llega con mucha ilusión procedente del Rayo Majada Onda, tras disputar 21 partidos en la Primera Federación. Yo sé que el Recreativo es un gran club, un club histórico y jugó en Primera División hace muchos años. Hablé con mis agentes por las posibilidades que había. Una era del Recreativo. Hablé con el director deportivo y el míster y me gustó. El jugador internacional con la selección sub-23 de Níger ha llegado a disputar la pasada Copa África disputada en Marruecos. Llega a tras firmar dos años con opción aún a más por objetivos, una apuesta fuerte de la dirección deportiva por juventud, talento y proyección del lateral. Alassam ya se entrena con el resto de sus compañeros y cuenta cómo será su juego. Todo depende de lo que el míster quiere de mí. Puedo defender bien y también puedo atacar. Es cierto que siempre se puede mejorar. Lo más importante es de dar todo en el campo y defender los colores de este club. A la espera de saber si Fran Ávila continuará como lateral izquierdo del Recreativo, el club ya cuenta con dos hombres en esa parcela.